Hoy misil derribó avión de Ucrania con 176 pasajeros, misil iraní, ¿por qué dispararon? ¿A quién le disparaban? ¿Se equivocaron? Misil iraní impactó en avión con 176 personas, ¿por qué dispararon? ¿Quiénes estaban ahí? Irán vuelve a atacar, portada de la razón del día de hoy, ¿por qué atacaron? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que Irán se tume un avión? Y el hombre fuerte de Canadá anuncia esta desgracia, que hable Justin Trudeau, 7 y 48. Canadá dice tener pruebas de que un misil iraní derribó el avión ucraniano que se estrelló el miércoles cerca del aeropuerto de Teherán, matando a sus 176 ocupantes. El suceso se produjo en medio de una escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que lanzó varios misiles a las dos bases que Estados Unidos tiene en Irak, uno de los cuales habría podido impactar contra el avión por error. Tenemos servicios de inteligencia de múltiples fuentes, incluyendo nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil iraní de tierra-aire. Esto bien puede haber sido involuntario. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos también creen altamente probable que el avión ucraniano fuera derribado accidentalmente por un misil iraní. La aeronave con destino a Kiev se precipitó poco después del despegue. Tengo mis sospechas, no quiero decir esto porque otras personas también tienen sus sospechas. Es algo trágico. Cuando lo veo, es una cosa trágica. Pero alguien podría haber cometido un error en el otro lado. Podría haber cometido un error. Algunas personas dicen que fue mecánico. Personalmente no creo que eso sea una pregunta. Ucrania, que ha enviado un equipo de expertos a la capital iraní, tampoco descarta ninguna teoría, dado que el avión tenía solo tres años y había pasado una revisión reciente. Han pedido a Irán acceso total a las investigaciones y que se eviten las especulaciones. Además de ello, el Congreso americano, para ser más exacto, ha dado una norma para que Trump no ataque a nadie. ¿En qué estamos? ¿Por qué disparó Irán hacia un objetivo que se iba de Irak a Rusia? ¿Se equivocaron? ¿Qué va a hacer Trump? ¿Qué tiene que ver Rusia ahora? Ahora, ¿cuál es el panorama internacional? Estamos con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Buenos días, Miguel Ángel. Filipe, muy buenos días con todos ustedes. ¿Explicar de manera sencilla, terráquea, qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana? ¿Puede o ya no puede haber tercera guerra mundial? Filipe, en la dinámica internacional, cuando las intenciones y los objetivos no tienen más que ver, sino lograr eficacia, todo puede pasar. Yo no niego que pueda haber una guerra ciclópea, pero también tengo que decir que las estrategias que estamos viendo en estos momentos parecen indicar por parte de Estados Unidos que es el hegemón del mundo, más bien que ha querido ponerle paño frío. Ustedes han referido al avión que acaba de confirmar el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que ha sido realmente derribado por un misil iraní. Cuidado con eso. Estoy calculando que cuando Donald Trump lanza el mensaje a la nación, ya se había derribado al avión. Y también Donald Trump en ese mensaje dijo que no hubo bajas estadounidenses durante el lanzamiento de los misiles iraníes sobre los campamentos estadounidenses en las bases iraquíes. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que está buscando Donald Trump es que esas dos situaciones donde pudo haber habido, como que en el caso del avión las hubo pérdidas de vidas humanas, las elude estratégicamente porque eso significaría dar un paso en la escalada bélica que Estados Unidos no quiere en estos momentos. Ahora, la presión internacional de la gente, la familia, del tercio de los pasajeros que eran canadienses, le van a decir a Justin Trudeau que Estados Unidos debe tomar algún nivel de represalia contra lo que acaba de pasar. La pregunta es Justin Trudeau, ¿podrá buscar un nivel de presión contra un Donald Trump que ya sabemos qué está queriendo y qué está buscando? Es bastante complicado y complejo. Lo que sí está claro es que Irán, a mi juicio, en la confirmación de que haya sido derribado por un misil de la República Islámica de Irán, entonces ellos están saciando la primera sed de venganza que estaba esperando el pueblo iraní. Los iraníes no han llorado por gusto al general Kassel Soleimani. Entonces el Ayatollah Kassel Soleimani y el presidente Rouhani están haciendo efectivo un sentir nacional buscando fortalecimiento en el frente interno iraní, que no está del todo bueno porque ya sabes que hace dos meses tuvieron que enfrentar incluso una revuelta popular, cuidado con eso, y vemos allí dos frentes bastante complejos y difíciles que si no son manejados con una mirada muy calculadora y fría, como muy bien dices, se puede ir de las manos y todo focalizarse en el Estrecho de Hormuz, que es el paso para las embarcaciones de entrada y salida, para que recojan el petróleo y se lo llevan al mundo entero, para los compradores, etcétera, donde geopolíticamente veo que puede producirse una situación escalada, si no se maneja con la discreción que el Momentum está ameritando. A mí me parece, y creo que no me falta razón, de que cuando se ataca un objetivo como este avión que salía de Teherán hacia Rusia, pero no atacan un avión ruso con rusos o americano con americanos, atacan un avión canadiense, repleto de canadienses, Canadá vecino, socio comercial, geopolíticamente importante a los Estados Unidos, pero también Canadá es miembro del Commonwealth de Inglaterra. ¿Qué tiene que ver Inglaterra? ¿Qué tendría que decir la reina? Porque al atacar a un aliado histórico natural como Canadá, estás atacando a un primo hermano de Inglaterra y a un primo hermano de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿Inglaterra tiene vela en este entierro, aunque suena medio macabro, ¿hablan de entierro en este momento? Bueno, todos tienen vela en ese entierro porque, como muy bien has dicho, Canadá forma parte de la mancomunidad de naciones, que es el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, pero en realidad los aliados con Estados Unidos. Pero frente a ello, creo que Estados Unidos va a querer mantener esa misma dinámica o esa estrategia de ponerle a paños fríos, porque en el cálculo de la CIA y del Pentágono está el perfil iraní, que lo conoces de memoria. Son temperamentales, son reactivos. Entonces, Philip, cuidado con eso, la CIA y el Pentágono lo saben. Mira lo que ha pasado. Solamente 26, 28 horas después del asesinato selectivo de Qasem Soleimani vino el derribamiento del avión y también los misiles sobre las bases iraquíes con tropas americanas. Entonces, ese tipo de actitud va a tener que ser muy bien valorado. Y además, recuerda que los propios iraníes pareciera que tienen una gente con un libreto en el tiempo que no saben olvidar. Es decir, me acuerdo del 3 de julio del año 88, cuando un avión iraní repleto de iraníes fue bombardeado por un misil, por una flota estadounidense en el Golfo Pérsico. Cuidado con eso. Entonces, allí también hay un trabajo muy bien premeditado. Los iraníes han cuidado que no sean directamente ciudadanos estadounidenses, porque eso hubiera significado una presión interna en los Estados Unidos que hubiera obligado a Donald Trump a dar el paso que no quiere y que, por supuesto, pudiera haberle jugado en contra en la medida en que si se va a una guerra, es verdad que la mitad de Estados Unidos puede aplaudir en la medida, pero la otra puede señalarlo como un presidente belicista. Entonces, la inteligencia iraní ha calculado, como muy bien dices, que no hayan sido estadounidenses, propiamente dicho, sino vecinos, primos, hermanos, amigos, que tiene un impacto, es verdad, pero nunca es exactamente igual a que si fuera un ataque contra ciudadanos estadounidenses o en territorio estadounidense, que es un poco la misma lógica con la que Estados Unidos ha actuado sobre Irán. No atacó a Soleimani, no lo desapareció dentro del territorio iraní, sino en Irak, cuidando que los presupuestos de territorio y de nacionalidad son claves para, como sabes, para las declaratorias de guerra. La experiencia que tienen los iraquíes es funesta para con lo que hacía Saddam Hussein, que tenía primero a Ranfell o a los Bush o inclusive a Reagan de aliado. Estamos hablando de que Irak no era tan malo como parecía, pero Estados Unidos cuando se le emprende con ellos destrozan hasta Bagdad y colonializan e invaden la ciudad y destrozan el país. Eso lo saben los iraníes y nos dicen a mí no me vas a hacer lo mismo con Teherán y de repente su reacción es geométrica y muy grande contra los gringos, por eso los gringos dicen pongamos paños fríos. Ahora bien, quiero pasar rápidamente al tema sudamericano, vamos a ver una nota con respecto a lo que está pasando con Maduro, porque Guaidó creo que ha vuelto a tener un revés político-diplomático y Maduro, por si acaso, está diciendo que está fatando tropas bélicas contra el imperialismo. Veamos la nota y después tenemos la explicación de Miguel Ángel Odíaz Macri. Nos vamos a Venezuela. Militares en las principales ciudades del país para los próximos 15 y 16 de febrero. Vamos a hacer los primeros ejercicios militares del año 2020. Vamos a hacer unos ejercicios militares especiales de despliegue del sistema de armas, de despliegue de toda la fuerza, toda la fuerza armada de la ciudad bolivariana. Maduro suele llamar a maniobras de la fuerza armada, alegando que prepara la defensa de la soberanía, frente a planes intervencionistas de Estados Unidos y aliados regionales, como la vecina Colombia. El líder chavista llamó a estar listos para hacerle frente al imperialismo, si hubiese agresiones contra el país llanero. Así como hemos ido a defender la patria en la frontera, ahora vamos a defender las ciudades, en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracay. El territorio caribeño tiene unos 365 mil efectivos militares, y según Maduro, unos 3.700.000 milicianos, más que el 10% de la población. A ver, esto, ¿por qué lo hace Maduro en la semana posterior, en donde le ha vuelto a ganar en la vía de los hechos, ya sé que es ilegal, que es abusivo, una batalla más a Guaidó? ¿Qué está pasando en Venezuela, Miguel Ángel? Fíjate, Filipe, Nicolás Maduro sabe que le es rentable, le produce un rédito político hablar siempre de la ya mentalísima y trillada posibilidad de una invasión militar estadounidense. Y entonces, claro, lo que tú acabas de referir, quiere distraer esta ausencia de derecho que acaba de acometer contra Guaidó, y evidentemente busca referirse al imaginario nacional de una posibilidad de un acto armado, y entonces por eso él habla de más de 3 millones de milicianos. Mira lo que está diciendo, cuando usa la palabra soldados, y que nosotros sabemos que tienen las características milicianas, ahí está esa ratio de semejanza y de relación que Venezuela del chavismo desde los tiempos de Hugo Chávez mantiene con países como Irán. Me hace acordar de los tiempos en que Al-Medinayat venía hasta Sudamérica e iba a Venezuela. Entonces, lo que quiere decir Nicolás Maduro es que, bajo la mirada estadounidense, nosotros no estamos de brazos cruzados y podemos tener un nivel de reacción con gente preparada para defender lo que ellos llaman la visión bolivariana. Y en segundo lugar, cuando él dice que vamos a ir a las ciudades, es sintomático porque él sabe perfectamente que el trabajo de inteligencia con apoyo de la CIA, otra vez, que viene haciéndose al interior de Venezuela, en diversas ciudades, es justamente para buscar y crear una expansión, y no solamente en Caracas, del acto de subversión constitucional constitucional contra el régimen de Maduro, y por eso él dice vamos a ir a cada ciudad, en realidad, ¿para qué? Para intimidar, para taponear cualquier posibilidad de un levantamiento más ecuménico al interior de Venezuela que lo pudiera acabar. Nicolás Maduro en estos momentos realmente, nos guste o no, debe estar riéndose, porque tiene a un México y tiene a una Argentina que no estamos leyendo, que están con políticas exteriores y regímenes afines, y eso para legitimar y vindicar a la posición de Nicolás Maduro, evidentemente que juega a su favor. Nos guste o no nos guste, tanto que hasta para la Secretaría General de la OEA, donde no debería haber ningún problema para la elección del Secretario General, con una cantidad de votos que debe ser 18, en estos momentos el candidato de los Estados Unidos de América, a través de Colombia, y de los países democráticos en general, que es el señor Luis Almagro, no cuenta con esos 18 votos, y más bien María Fernández Pinoza, que puede tener esos niveles de adicción, de México, Argentina, y los satélites de México, que son los países del CARICOM, pudieran coadyuvar a la misión de introducir y de penetrar a un secretario general de ese campo de la izquierda, que pudiera ser una componente para Nicolás Maduro. Entonces, en ese escenario, Nicolás Maduro lamentablemente está bastante fortalecido, y en ello, con esto puedo acabar, ha contribuido la falta de la unidad política de la oposición venezolana. No debió pasar el escenario de Luis Paga, como hemos visto, que se ha alzado como un títere, buscando su noche de estrellato, y ha terminado estrellado, porque Juan Guaidó ha sido reconocido otra vez, votado con más de 100 de los miembros de la Asamblea Nacional, etc. Pero no hay unidad en la oposición en un momento de la historia de Venezuela, que hasta Bolívar podría levantarse de su tumba, porque no saben cohesionar un frente estratégico, político, militar, etc., para vencer a una dictadura que lamentablemente sabe articular sus mecanismos con Diosdado Cabello y Nicolás Maduro a la cabeza, que juegan en pared, casi como a Sutil y Cubillas. Ha sido muy amable y amplio el informe internacional explicado por Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muy buenos días. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.